Deseo que un gentil galán me entregue Es el bien deseado Myself in wonderland Eres tú la dulce ilusión que yo soñé Mira bien, nunca voy a ser una novia ideal Algo entre los dos Cambias Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una bella rama Corramos por veredas en el bosque Probemos de sus frutos Yo te puedo mostrar cosas maravillosas ¿Dónde va tu sueño? Persigue a alguien Alguien dijo que los cuentos Pueden ser realidad Y donde eres O tal vez dos o tres O en mi galería De cala voy a vestirme hoy Cautivadora como soy Sofisticada y bastante A volar Tiempo y cielo alcanza Libre estoy Libre estoy No puedo ocultarlo más Cautivo de las mismas Y dość No puedo etc ¡Gracias!